Anuel, Anuel, se dice que sacaste a Tecachi de Puerto Rico, Anuel. ¿Cómo te hace sentir que Tecachi se dice por ahí? Ok, mi gente, viene Anuel en su carro. Aquí estamos con DJ Luyan también que viene a recibirlo. Y hay una algarabía bastante importante acá afuera de uno de los clubes más importantes también de Miami. Estamos con DJ Luyan en este momento, mi gente. Atención, aquí estamos. Y en ese carro blindado viene Anuel, mi gente. Ahí estamos. Ahí viene Anuel, mi gente. Está con nosotros ya Anuel. Esperamos poder preguntarle sobre el tema del momento. La huida de Tecachi 6ix9ine de Puerto Rico. Ok. Queremos ver la posibilidad de poder charlar con Anuel. Aquí está su equipo de trabajo. Chicos, se espera un espectáculo hoy de primera, ¿no? ¿Verdad? Se espera, pero no, 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 espacios. Ok, sí, claro, cómo no. Sí, sí. Muy bien, piden espacios. Muy bien. Ok, muy bien. Se espera Anuel, el cantante del momento, mi gente. Está con nosotros acá. Aquí estamos, aquí estamos, mi gente. El cantante del momento, Anuel. ¿Está listo para esta noche? Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Tranquilos, tranquilos. Todos estamos grabando, tranquilos. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok, muy bien. Estoy desculpada, estoy desculpada. Ok. Bueno, acabamos de ver a Anuel, mi gente. Ahí está Anuel. Aquí estamos. Aquí estamos, ¿ah? Anuel no quiere cámaras en el rostro, pero miren nada más. El equipo de trabajo y, como les decía, cientos de personas, de curiosos acá. Anuel, mi gente, está acá con nosotros. Se viene, se viene, ¿eh? Ahí está Anuel, ahí está Anuel, mi gente. Ahí está Anuel, los tenemos. Los tenemos, los tenemos, los tenemos, los tenemos, Anuel. Vamos a intentar, pues, poder realizar un par de preguntitas. Son alrededor de las 3 de la mañana acá en la ciudad de Miami, mi gente. Y aquí estamos, mi gente, aquí estamos, ¿ah? Vamos a ver allí. Ahí está Anuel con nosotros. Él se va a bajar en este momento. Mírenlo allí, mi gente. Cantante de momento. Se habla muchísimas cosas en torno a la vida profesional y personal también de Anuel. Anuel, aquí los tenemos. Anuel, ¿qué tal? Saludos. Ahí viene, ahí viene Anuel. Ahí viene Anuel. Mi gente, ahí viene Anuel. Vamos a intentar hacerle, pues, un par de preguntitas. Viene con su novia. ¿Qué tal? Ok, mi gente. No. Habla. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, cuidado tú! ¡Muy bien, cuidado tú! ¡Muy bien, cuidado tú! ¡Claro que no se quiera! ¡No puede, no puede! ¡Cuándo te acuerdas! ¡Cuándo tú! ¡Muy bien, cuidado tú! ¡Me devuelto! y cuidado cuidado amiguitas ya tiene novio ya ya tiene novias perdón y no 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 ya está casado también importa no está casado no importa no importa yo lo amo no no vamos a otro cuidado cuidado hey anuel baja el vidrio anuel no puede bajar ese vidrio hey baja el vidrio ok hey anuel no 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 no